¡Hola, que no lo muero! ¡Ahora está tirando un parche de reyes! ¡Ven para por allá! ¡Sigue para allá el caballo! ¡Ahora se va a ganar! ¡Está feliz! ¡Ahora crea el mundo! ¡Ahora se pide tres en un minuto! ¡Ahora el caballo! ¡Ahora se pide tres en un minuto! ¡Muchas gracias! ¡Ahora está la droga! ¡Ahora está el todo! ¡Oh, ahora está la droga che haño en el castador! ¡Soy nos engordulados! ¡Soy nos Texte! ¡Soy nos Vorнее! ¡Soy nos a totos! ¡Ahora, aretuatos, tíganos! ¡Untisetesto, burntilato! ¡Estamos tirando cedo, esta tirando coeur, ¡señor lisa! ¡Ahora 청sada! ¡A hora está saliendo, que estuvién! ¡Y acá me todo, le medalsaré a la droga, lágrima, cállese! ¡Hola, chavito! ¡Hola, chavito! ¡Hola, chavito! ¡Hola, chavito! ¡Hola, chavito! ¡Hola, chavito! ¡Hola, chavito!